LISTOS PARA EL MOMENTO MÁS RICO DE LA MAÑANA. HOLA, NATALIA. ¡HOLA, LA! ¡PONCHORNO! 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 ¡Claro! ¡PORQUE VAMOS A HACER UNA RECETA MUY FRANCESA, MUY GOURMET, PERO VEGANA! ¡SÍ! ¡VEGANA! ¡Y LA VEGANA NÚMERO 1! ¡AH! ¡HOLA! 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 Hola, claro,bertos. Me vas a tener que pasar. Hoy las recetas. Oye, para otra si eres guapa como Paty , ¡MAGÍNATE! ¡Qué barbaridad! Tendrías que ser vegana, ¿verdad? Tendrías que ser vegana. Yo no sé si es para todo el mundo, pero la verdad es que ser vegana te ayuda con la energía, el pelo, la piel, yo he notado unos cambios impresionantes. ¡Duermes delicioso! No te sientes pesado después de cada comida. ¡Cierto! En fin, la verdad es que... Y responsable con el medio ambiente también, ¿verdad, Paty? Así es. Cuidando al miedo ambiente, a los animales. Así es que, ¿qué nos vas a preparar hoy? Felicidades. Hoy vamos a hacer, han probado seguramente antes de ser vegana, el beef bourguignon, que es el platillo típico a la comida francesa. El primer platillo que te enseñan en la cocina, en la escuela gastronómica. ¿Ah, sí? Es el primero con el que empiezas a experimentar. Pero oye, si se llama beef y estamos hablando de veganismo, ¿cómo le vamos a hacer para en vez de la carne? En lugar de carne vamos a usar champiñones crimini. Ves que los champis son un poquito más oscuros y se parecen. Este señor es un platillo sumamente elegante. Los sabores la van a sorprender para una cena que queremos sorprender al marido o a la familia. ¿Por qué no? ¡Qué rico! ¿Empezamos? Sí, por favor. ¿Qué ingredientes? Es aceite de oliva, cacerola, bien caliente, Pati, por favor. Y vamos a usar en lugar de mantequilla, margarina. Si es que quieren usarla. Si no la usan, no hay problema. Lo que pasa es que la margarina le va a dar suntuosidad a nuestro guiso. Ok, vegetal obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. 100% vegetal, nada más le leemos los ingredientes. Exacto. Que no tenga nada de leche. ¿Y quieres agregar cebollita? Por favor. Cebolla, por favor. Cebolla, ¿y ahí los ajos también va para adentro? Son tres dientes de ajo, señora. ¿El ajo ya? Toda, toda, toda. Y cebolla en cubos. Ok. Entonces vamos a sofreír, vamos a empezar a cocinar y agregar el resto de los ingredientes. Es un platillo realmente sencillo, pero le va a sorprender el resultado. ¿Pero qué? ¿Por qué si estás estudiando para ser chef, este es un platillo tan complicado? Obviamente porque la carne lleva otro procedimiento. Pero me habías dicho que sí es mucho tiempo en la cocina o algo así, algo tenía de complejo. Seis horas. Seis horas. El original se hace en el horno por seis horas. Pero aquí va a haber. Al horno. Al horno. Y nosotros obviamente nada que ver. En media hora va a estar listo. Ah, buenísimo. Yo me había asustado. Sí, ya está. Seis horas en la cocina. Mañana, mañana les tenemos el resultado del platillo. Oigan, Facebook, vénganse para acá al 3.1. Estamos aquí con ustedes en la cocina con Nat, nos está enseñando a hacer un beef bourguignon. Exactamente, pero sin beef. Sin la beef. Sin la carne. O usar estofado de vegetales al vino. Ahora, el vino, a veces creemos que puede ser muy costoso. Por supuesto. Pero no, encontramos ya vinos muy accesibles. Este vino costó 50 pesos. Ok. Con cualquier vino se puede cocinar. Imagínense, 50 pesos y tenemos todo el sabor que nos va a proporcionar. Les cabe decirles unos beneficios del vino. Ustedes saben que los franceses dicen que una copa de vino te mantiene alejado de los médicos. Y es verdad. Entonces es un buen punto. Yo había oído que una manzana te tiene alejado de los médicos. Porque también una manzana y una copa de vino. Y para los que no tomamos vino, ¿podemos sustituir con otra cosa? Pero este lo vas a evaporar casi todo el alcohol. El vinagre de manzana. Fíjate, Pati, que el día de hoy sí es necesario el vino. Le va a dar muchísimo sabor. Tú eres preocupada por el alcohol, ¿verdad? Sí, es que aparte... No consumo alcohol desde hace... Pero tú no eres doble A, pero hay personas que sí tienen un problema y no pueden volver a tomar alcohol. Pero ahí te va cuando cocines. Normalmente todo el alcohol lo vas a evaporar. Y aparte usas una pequeña cantidad. ¿Cuánto se usa? Se usa aproximadamente dos tazas de vino. Pero lo importante aquí es que el vino, el alcohol se evapora, Pati. Ok, se queda el sabor. Y señoras, en la casa, 90% del alcohol del vino se va a evaporar. Así que los niños también lo pueden comer. El Facebook nos dice, Katy, que dónde están las recetas en la página de Sal el Sol. Sí, en la página de Sal el Sol. No, tal cual porque lo vamos a quitar. Esto es laurel, puede ser seco, puede ser fresco. Y esto es tomillo. Huele el tomillo fresco, no seco. No, no, no. Hoy queremos hierbas frescas del monte. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Oye, y lo dejas ahí seis horas. No, no. No, no. Media hora. Pásame el vino, yo me encargo de evaporarlo. Ya, no se lo echamos. Ahí se echó, ya. Oigan, ¿qué sigue? Entonces, para que se espesa este guiso, vamos a poner, bueno, para condimentar un poco de sal de mar y un poco de harina. Esa es harina de trigo, aproximadamente dos cucharadas. Y eso va a ser una salsa espesa. Si quieres tomar la olla, poquito así. No vayan a manchar, Pati, que no le pusimos mandil. Ay, no, 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 para nada. No, Pepe, no hace nada con su mandil, no te puedes tomar. Cállate, que hay que estar con tu opinión. Es puré de tomate. Qué bárbaro. Puré de tomate, Pati. Muy bien, ya la podemos dejar. Gracias. Y este es caldo de vegetales. Vamos a poner caldo de vegetales. Y entonces, ahí lo vamos a dejar cocinar por 30 minutos. Ok. 30 minutos se va a suavizar, va a tomar todos los sabores. Sí, pero ya te dio miedo. Pues no miedo, no miedo. Pero pues para estar ad hoc. Aquí está. Listo, plato hondo. Sí. ¿Qué le vas a poner abajo? Vamos a poner... No hay mandil para Pati. No hay mandilones varios. Oye, pero mandil, mandil, lo que viene siendo no. Lo que viene siendo el mandil. Es cámara 3, cámara 2, 4, cámara 4. ¿Cómo se sirve este platillo? Se acompaña con puré de papa. Este puré de papa es 100% vegano. Vegano, no tiene leche. Y miren qué cremosito está. En mi página de Facebook, Chef Natalia Delgado, va a encontrar la receta. Así que por favor, sígame. Nat, te tengo una pregunta del puré de papa que se me hace clave. A mí me gusta dejarle la cáscara. ¿Qué opinas de eso? La piel, muy bien. Hay que lavarla nada más muy bien. Sí, ¿por qué? Porque tiene una buena cantidad de fibra. Esto es mucho almidón y la fibra te ayuda a tu salud digestiva. Exactamente. Entonces, servimos nuestro estofado de vegetales al vino. Una cena romántica, señora. Una cena especial. Lo decoramos con un poquito de perejil fresco y la va a sorprender el romero, el vino. ¿Ya podemos probar? Sí, síganme en mi Instagram para la receta completa. No, bueno, no estoy iniciando. Eso suena. Por favor, a ver, por favor. A ver, por favor. No han metido el tenedor todavía. Todavía no. Con un poquito de puré para que sepa. Oye, y una copa de vino también para acompañarla. No, 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 qué rico. ¿Te recordó a París? Sí. ¿A París? No, no, no. Te fascinó. Ya, arriba y ven a probar, andale. Está buenísimo. Guárdame tantito. Qué rico, Nat. Gracias por enseñarnos cosas tan deliciosas. Un platillo muy especial. Esposa, ¿dónde está la pocha? Le va a encantar esta receta. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.